Porque la calidad nunca pasa de moda, Yucra presenta la nueva Suzuki GN 125 Euro 3, año 2022, con purificador de gases tóxicos, carburador mecánico, arranque eléctrico, potente motor, disfruta la comodidad y seguridad de la nueva Suzuki GN 125, encuéntralo en Yucra, pensamos en ti. Quirón Coronel Portillo 485